¿Cuál es el puerto de las importaciones y el 65% de las exportaciones? ¿Cuál es el puerto? La da la cadena logística, porque la mercancía no va de puerta a puerta, sino de puerta a puerta. En ese sentido, un puerto puede ser muy activo bajando tasas o siendo más eficiencia en su servicio, pero si el resto de la cadena logística absorbe esa eficiencia, no sirve para nada. Por tanto, nosotros en el puerto de Castillo lo que visualizamos es que toda la cadena logística ha de estar integrada y ha de estar colaborando y por eso en los comités de competitividad tenemos integrados a representantes de toda la cadena logística. Y el puerto de Castillo particularmente apuesta por la innovación y porque estamos seguros que en esa innovación tecnológica va a jugarse el futuro de los puertos. Hoy día, una terminal de contenedores sin el sistema informático que la gobierna sería imposible que funcionara, porque es el que determina qué contenedores se van a encargar en un barco, dónde se van a encargar y cuándo se van a encargar dentro de ese barco y eso es fundamental. Sin eso, el barco iría escorado o tendría un desorden de carga que supondría que al llegar a un puerto habría que quitar un montón de contenedores para sacar el que tienes que hacer. Pero más allá de eso, cada vez más son necesarias aprovechar la cantidad de datos que tiene un puerto. Los puertos, además de tener multitud de mercancías, de buques, de personas y de camiones, ahora son grandes generadores de datos, de todo el tráfico que se hace dentro de ellos. Pero esos datos hay que transformarlos en información, en información que sea inteligible y que pueda permitir toma de decisiones. El sector cerámico español yo creo que es absolutamente ejemplar en la innovación en todos los ámbitos, en diseño, en materiales, en organización industrial, en digitalización, en absolutamente todo. En maquinaria, que en un puesto ha logrado generar un estándar mundial, etc. Yo creo que los puertos y las empresas en general tenemos mucho que aprovechar del sector cerámico. Y en ese sentido, los puertos de la digitalización es inexorable porque cada vez más la batalla se va a jugar precisamente en la eficiencia que supone el aprovechar la tecnología y aprovecharla en distintos ámbitos. Aprovecharla en eficiencia, en medio ambiente, en seguridad y en la propia digitalización. En ese sentido, quiero destacar que el puerto de Rotterdam, que es el más grande de Europa, tiene un ambicioso proyecto de digitalización para permitir que puedan atracar en 2025 barcos autónomos. Los barcos que no lleven tripulación, bueno, pues el puerto de Rotterdam, que es el líder, es el espejo en el que nos tenemos que mirar los demás.